Para hacer este magnífico motor necesitamos un imán fuerte de neodino, una pila de 1.5 voltios, un palito de rueda de bicicleta, alambres y un pedazo de madera. Doblamos el palito dos veces haciendo ángulos rectos y lo pegamos a la tabla de madera. La punta del palito necesita estar puntiaguda. Adherimos un alambre eléctrico al marco. Pegamos un imán de neodino a la base de la pila. Gracias al imán fuerte, el botón de la pila actuará como un imán y podrá quedarse colgado con facilidad del palito. Ahora, con el otro extremo del alambre tocamos la superficie cilíndrica del imán. Esto completará el circuito y tanto el imán como la pila girarán tan rápido como un motor. Algunas veces el motor gira tan rápido que es difícil observar su movimiento. Si le pegamos un clip de papeles al imán, parecerán las aspas de un abanico y hará que el movimiento del motor se aprecie más. También podemos hacer un motor de cambio poniéndole una moneda al imán. Si el alambre toca el diámetro mayor, o sea en este caso toca a la moneda, entonces el motor girará más lentamente. Sin embargo, cuando el alambre toca el diámetro menor, en este caso el imán, girará mucho más rápido. El mecanismo es el mismo mecanismo que un motor de cambio.